Hola, ¿qué tal? La conocí hace muchos años, para mí fue una persona que marcó mi vida, trabajaba en educación preescolar, esa fue la llave, me encontré con ella y hoy al cabo de la vida y de los tiempos las cosas han cambiado de tal manera. Ella es una mujer argentina, trabaja en temas interesantísimos, se van a sorprender del conocimiento que tiene y de lo que nos puede aportar para el mundo de hoy. Entonces hoy para mí es un gran honor estar con Lili de Menegasso. Lili de Menegasso, lo va a hacer la primera pregunta, ¿quién es Lili de Menegasso? Cuéntanos, ¿quién es Lili de Menegasso? Bueno, es una mujer muy trabajadora, porque la verdad que he trabajado desde joven, muy inquieta, muy curiosa y que he viajado muchísimo por Latinoamérica en los años, digamos así, 75 a como 10 años, porque pertenecía a la Federación Panamericana y a la Organización de Estados Americanos y eso me permitió viajar dando cursos en las distintas universidades y al mismo tiempo conocer hermosa gente de Latinoamérica. Yo amo Latinoamérica porque la aprendí a conocer y amar. ¿Qué cursos dabas, Lili? ¿Qué cursos dabas en ese momento? En ese momento daba todos cursos más bien de educación para universitarios, porque había habido una explosión universitaria en el sentido de más alumnos y los médicos desde la Federación Panamericana y los agrónomos desde la OEA estaban queriendo aprender metodologías nuevas y para metodologías interesantes para grandes grupos. Y entre otras cosas, lo más cercano que daba a lo que hoy hago es dinámica grupal y técnicas grupales. Bueno, pero cuéntame una cosita, yo te conocí a ti trabajando en educación preescolar e inicial. ¿Cómo fue el brinco de universidades? ¿Esa parte no la conoces? Porque yo escribí, yo en la universidad fui profesora de la cátedra de didáctica del jardín y escuela primaria. Y era adjunta y en un momento dado en nuestra universidad, por el golpe que hubo de militares, nos quedamos sin trabajo. Y las tres que formábamos parte de la cátedra decidimos escribir un libro porque teníamos mucho material. Y era un momento donde el jardín estaba creciendo, el nivel inicial estaba creciendo. Y entonces nos pusimos a escribir. Y escribimos un libro que se llamó El jardín de infantes de hoy, que increíblemente salió en Sudamericana y tuvo 16 ediciones. Y se distribuyó por toda Latinoamérica. Y eso hizo que a mí me conocieran mucho desde el nivel inicial. Pero yo viajaba al principio no por el nivel inicial, sino por la Federación Panamericana y por la OEA. Y las personas que me conocían y supieron que había escrito ese libro, y después escribí muchos más con otras colegas, me llamaban porque estaban queriendo renovar su visión de la enseñanza infantil en los primeros años. Y bueno, y así conocí a una amiga entrañable que sigo viendo o queriendo a través ahora de la pantalla, que es Isabel de Gutiérrez. Y así te conocí a vos, Gloria, que te conocí en todos los cursos, ¿no? Claro, pero esos inicios tuyos, primero de universidad y luego inicial, muy bien. ¿En iniciales tuviste cuánto tiempo? Y si pudieras hacer un balance, Lili. ¿En iniciales tuviste cuánto tiempo? Porque también dirigí una revista durante dos años. ¿Viste que para 12 años, para una revista de educación inicial es mucho? Durante 12 años dirigí una revista que se llamó Vocación Docente. Perdón, Vocación Docente era la editorial. Mi revista era, se llamaba Nivel Inicial. Y incluso la compraron en Colombia, un editor, para después reproducirla un tiempo. Pero esa revista fue muy importante, tanto en mi país como fuera de mi país, porque iba actualizando a la gente en lo que podía ser el nivel inicial. Incluso desde la visión, que todavía hoy sigue siendo maravillosa y muy conocida, de lo que se llama Reggio Children. Nació en Reggio Emilia. Y como yo tengo ancestros italianos e iba a Italia, me comuniqué mucho con ellos y pude traer esa visión tan rica, tan, como podríamos decir, completa, desde temprana edad, desarrollar la creatividad en los niños, desde mi sentimiento y mis ideales, y también desde lo que pude aprender con Loris Malaguzzi, que fue una figura realmente increíble dentro de Europa. Lili, si tuvieras que comparar un poco la educación de ese momento y la de ahora en el término de inicial, ¿qué hay, qué sigue igual, qué debe cambiar ahora que entra la tecnología? ¿Cómo lo ves? ¿Tú te abandonaste mucho del inicial o sigues trabajando un poquito al margen de eso? No, yo estoy trabajando al margen del nivel inicial, pero estoy muy conectada siempre con amigas y colegas del nivel inicial. Mi último libro, si querés que lo muestro, que está agotado, no sé si se ve, que se llama Neurociencia, Vincularidad y Escucha. Y es un libro que escribí como Victoria Peralta, pero está re agotado y no lo volvimos a evitar con Victoria todavía. Siempre decimos que lo vamos a hacer. Pero después ya, en un momento dado de mi vida, necesité, y tengo que explicar lo que fue casi una cosa existencial, dedicarme más a la psicología profunda. Porque me di cuenta que yo ya lo que había dado en el nivel inicial, era suficiente, y que yo necesitaba trabajar ahora mucho con adultos. Pero si tuvieras que comparar... Con adultos desde otra sala. Y si compararas un poquito lo que enseñabas en ese momento, lo que trabajabas y lo de ahora, ¿cómo sería la comparación? Como dice un programa en Colombia, mejoró, empeoró, se quedó igual. ¿Cómo está la educación inicial ahora con pandemia, tecnología? ¿Cómo la ves, Lili? ¿Se puede enseñarle a un niño de jardín por medio de pantallas? Yo creo que no. Yo creo que se puede hacer algo frente a las necesidades, y lo que pasa se puede hacer algo. De hecho, conozco gente que el año pasado pudo hacer, no sé, actividades, cuentos, propuestas artísticas o estéticas, pero no es lo mismo. El niño necesita el contacto, la presencia. Yo digo, Gloria, yo te diría que el niño lo necesita mucho, pero nosotros también lo necesitamos. La importancia, nosotros ahora estamos mucho usando el sentido de la vista y el sentido del oído, pero nosotros tenemos otros sentidos, el tacto, el olfato. Tenemos un montón de sentidos que están medios anulados y que para el niño en el momento del desarrollo tendrían que estar en actividad. Y no se puede. No se puede. Es decir, yo creo que son las limitaciones de la pandemia. En cuanto se levante la pandemia o cuando no estaba la pandemia, la educación inicial siempre fue avanzada con respecto a otras educaciones. Y eso significa que se frenó, retrocede. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué le va a pasar a estos niños de pandemia y de niveles iniciales en 10 años, en 8 años? ¿Van a estar marcados por esto, Lili? Bueno, yo espero que no. Yo espero que el concepto de resiliencia que puede usarse en distintos campos se va a poder utilizar también en esto y se va a poder, de alguna manera, tratar de que ese niño vuelva a tener lo que no tuvo en su momento. Pero, de todos modos, hay chicos que han tenido algunas, ¿cómo te puedo decir? ¿Siguelas? Síntomas, síntomas de volverse a hacer pipí en la cama, de llorar más, de estar más agresivos. Mirá, yo observo algo por aquí que yo tengo, este... Espera que voy a apagar mi... Bueno, entonces vamos a... Ahora me vas a seguir contando después de comerciales. Vamos a comerciales y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! En cada paso En cada día La vida es una carrera ¡Córrela con comodidad! Fábrica de Calzado Rómulo Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies Me estabas diciendo, Lili, que estabas encontrando niños que habían tenido dificultades en su conducta Pero... No salían para ir al jardín, pero yo los observo, por ejemplo, que algunos bajan del auto con su triciclo Y salen como estampidad, no salen como antes despacito o con su monopatín y salen corriendo Es decir, los padres que han tenido la visión de que no los podían seguir teniendo tan encerrados Y que los sacaban con algunos medios para que ellos se movieran y su psicomotricidad siguiera en acción Bueno, eso lo van a pasar mejor Pero yo soy una persona optimista y creo que estos, digamos así, estos encierros que dejan sus heriditas Después se pueden cerrar, se pueden compensar Si los maestros, si los padres, a su vez, les dan más oportunidades, sobre todo de creatividad Yo creo muchísimo en la creatividad en todas las áreas La creatividad no quiere decir solamente creatividad para pintar o para escuchar un cuento No, la creatividad en todas las áreas, incluso en la ciencia Bueno, pero me estás hablando de padres y maestros Hablemos ahora de los adultos y metámonos un poquito en el tema de los arquetipos ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué les está pasando a los adultos de todo el mundo, Lili? Llámense maestros, ejecutivos, amas de casa ¿Qué le pasó al ser humano? ¿Cuál es el impacto de la pandemia en este ser humano desde tu perspectiva? ¿Qué están viendo ustedes que le ha sucedido a ese ser humano? Bueno, lo que les ha sucedido es que apareció el miedo Y una cosa es el miedo, una cosa es el temor y otra cosa es el pánico Son distintos niveles Hay personas que pillaron el miedo intensamente Otras que tienen temor, se cuidan Siguen los protocolos, pero también siguen o trabajando O saliendo a caminar O haciendo algún deporte que se puede hacer dentro de los protocolos Y hay otros que han tenido pánico, porque hay algunos que han tomado ataques de pánico Yo creo que se ha prolongado mucho esto Y esto también ha dependido mucho de los gobiernos Hay gobiernos que empezaron muy temprano a encerrarnos Y hay otros que empezaron un poco más tarde Hay unos que promovieron el miedo intenso Y hay otros que pudieron hablar desde un miedo de preservación Y no un miedo que lleva a la muerte ¿No es cierto? ¿Podrías decirme un ejemplo de gobiernos donde hablaron de una manera diferente? ¿Un gobierno en el mundo que tú sientas que habló diferente? Mira, yo no estoy tan informada de todos los gobiernos y cómo hablaron Pero pienso que los nórdicos en general deben haber trabajado mejor Por lo que yo sé No han asustado tanto a la población Yo creo que en Latinoamérica ha habido dos factores El miedo que han provocado en algunos países Pero además La educación de las personas no permitió que tomara la real conciencia De cómo cuidarse Nosotros tenemos un problema de educación en nuestros países Tenemos un nivel de pobreza Que hace que la educación no esté al alcance de todos Y la educación hace que comprendamos normas Y cuando no hay educación hay anomia Entonces la gente No solo hay anomia Hay necesidad Hay hambre Hambre No solo de comida Hambre de afecto Por lo cual se juntan igual Mucho Llevame yo porque me suena acá Gracias Entonces Todo esto hay que tenerlo en cuenta Por eso Latinoamérica está más fastidada Perú Chile aún dando muchas vacunas Además hay países Que no hicieron Rápidamente Los pantratos para las vacunas Y nuestros pueblos están menos vacunados Ya Y desde la perspectiva de la ciencia Del conocimiento y de la información ¿Qué se puede hacer con las personas? Listo Estos son los motivos Dijéramos geográficos Internacionales y políticos Pero ¿Qué se le puede entregar? ¿Alguna persona te llama Y te busca En su angustia En su miedo En su pánico ¿Qué se puede hacer por ella? ¿Qué se ofrece? Por ejemplo Desde tu conocimiento De Jun De los arquetipos ¿Cómo combinar Esta información Dijéramos Esta sabiduría Con el día a día Y la cotidianidad? Bueno Yo Voy a hablarte Porque Jun Tiene una cosmovisión Profundísima Y muy grande Yo te voy a hablar Un poquito De los arquetipos Que es el curso Que estoy dando En este momento Hay un arquetipo Que Jun En realidad Lo trabajó Carola Pearson En base A los conceptos De Jun Que es El peregrino El ser humano Necesita El peregrinaje Necesita El contacto Con la naturaleza Necesita El contacto Digamos Necesita El movimiento Y ustedes Recién yo te contaba Que los que Se reciben En la universidad Terminan Se ponen Una mochila Y empiezan A peregrinar Por el mundo Ese peregrinar Por el mundo Tiene dos sentidos Uno es Conocer el mundo Pero otro Es conocerse A sí mismo Es A través De la naturaleza A través De otros ambientes Y otras culturas Bueno En este momento Esto nos está vedado Cada vez podemos Viajar menos Pero sí Podemos peregrinar Caminando Esto De caminar Sintiendo La naturaleza Y haciendo Lo que podría Llamarse En el pensamiento Y un guiano Imaginación activa Dejando que Fluyan nuestros Pensamientos Eso puede ser Muy sanador Otra cosa Muy sanadora Es la meditación La meditación Puede ser En tu casa O al aire libre O puede ser grupal Nuestra institución Tiene La posibilidad Ofrece la posibilidad De hacer Meditación Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un grupo Los lunes Los miércoles Perdón Ahora cambiamos A los miércoles De 8 Y media De 8 de la noche A 8 y 45 Donde meditamos En grupo 10 personas Y eso nos hace Muy bien Porque ponemos Nuestra mente Más en blanco Ponemos nuestra mente Más tranquila Agradecemos Lo que tenemos Y pedimos Algo Si lo necesitamos Entonces Meditación Caminata Si uno no puede En el peregrinaje Caminata Dentro de nuestro ambiente Pero siempre En lo posible Que haya árboles Que haya Naturaleza Porque eso Hace que nuestra Coronilla Se oxigene Y mucha gente Se está Digamos Sobre todo La gente de edad Que está quedando Digamos Con Ausencias Con olvidos Importantes Por la falta De oxigenación Y de contacto Con el mundo Circundante Por eso Ese Arquetipo Del peregrino Hoy Sigue teniendo Una vigencia Muy grande Dentro del mundo De la pandemia Y otros más Otros más ¿No? Por ejemplo El del bufón El El Arquetipo Del bufón ¿Qué tomamos Del bufón? El humor Es decir No perdamos El humor No perdamos El humor Bueno Pero eso Que me estás contando Está muy interesante Y se nos acabó El tiempo Del programa Pero vamos a continuar Qué chévere Que podamos utilizar Elementos Del día a día Elementos Del conocimiento Y de la ciencia Para poder tener Una mejor calidad De vida Por eso Los invito A que la próxima Semana Nos sigan Porque se nos acabó El tiempo Pero no Lo interesante Del tema Con Lili de Menegazo Los espero La próxima semana Muchísimas gracias Que la pasen bien De la ciencia De la ciencia ¡Gracias!